Las 11 de la mañana, ¿qué es lo que pasa a las 11 de la mañana? Pues que cogemos la pala, la pelotita y nos ponemos a jugar al pádel. Eso sí, eso sí, lo confesamos, aunque en el día de hoy vamos a tener una cena especial, estamos en el último día del año 31, hemos pasado por una noche buena, bueno, pues del equipo, unos por Ávila, otros por Coruña, otros aquí en Madrid, Ángel no sé dónde ha ido, Carlota, ah, Carlota también te conoce, es que somos tres del equipo, Alberto, buenos días. Sí, no, y Galicia se impone. Escúchame, que vienes con unos kilitos de más, vienes con unos kilos de más. Bueno, ya sabes que estar una semana en la Coruña es algo importante a nivel gastronómico y bueno, no pasa nada, ahora en breve nos metemos. Totalmente, y eso que él percebe no engorda. Bueno, pero yo sé de uno que tiene que abordar la línea, Juan Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Que sales de aquí, no sé si vas a comer algo o no, pero la San Silvestre. Sí, hombre, algo tendré que comer para darlo todo luego esta noche allí, detrás de los negros. ¿Cómo se te ocurren esas cosas, Juana? ¿El qué, lo de correr? Sí, no, lo de ir detrás de los negros no, porque sé que vas a ir detrás, pero porque son los números unos y son los mejores. No lo veo ni de salir. Claro, pero es un esfuerzo tremendo, ¿no? Bueno, uno se lo pasa bien, el esfuerzo es cuando uno madruga para hacerlo, pero la noche como el 31, además es la primera vez que lo hago, nunca lo había hecho. También tenemos a Abraham Melero, que luego nos hablará de Let's Project, tú de San Silvestre, nada, como yo, ¿no? Ah, buenos días a todos, yo correré de cobardes. ¿Ha estado la noche buena bien o qué? Muy bien, yo sé que he cogido unos kilitos de más. Mira, y Ángel le ha gustado tanto que está aquí con nosotros y también lo vamos a saludar. Ángel, sí, Ángel Martín, buenos días. ¿Tu noche buena ha sido buena o espectacular? La noche buena fue espectacular y esperando que la noche vieja se repite igual. Bueno, Carlota, Carlota Iglesias, buenos días. Buenos días, muy bien. A ti no te hablo, conociendo a tu madre, percibes, cígalas, ¿cuál ha sido el menú? La frase de mi madre es mejor que sobre que que falte. Efectivamente, pues un poquito de todo. Iziar, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pues yo, mira, voy a hacer como Juanan, pero en plan amateur. O sea, yo salir a trotar 30-35 minutos para no perder las buenas costumbres y abrir un poquito también el apetito. Pues a trotar como yo, porque vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero nos vamos a meter ya en el deporte. Y para hacer deporte y para coger la pala, yo cojo mi pala de Mac Stark. Por lo tanto, ahora, después de la pequeña pausa publicitaria, nos metemos en materia. Marcapadel con Antonio Facián. She take my money, well, I'm in need. Pues como les decía, continuamos Ah, por cierto, les avanzo que en el día de hoy nos vamos a marchar ahora Bueno, dentro de unos minutillos hasta México Porque antes, Carlota, hoy vamos a hacer un revival Vamos a recuperar esos mejores momentos que hemos tenido Entre ellos vamos a tener la exclusiva Que ya sabemos el apellido del cuñado de Juan Antonio Pérez No, no, te ríes Ya lo sabemos Lo sabemos o no? No, no, pero no des la primición Me enteré a última hora Yo soy tu hermana y te mato a palos Fíjate lo que te digo Lo dicho, Isiar, que antes decía que cogemos Carlota Que recuperaremos ese momento y muchos más, ¿no? Vamos a tener los mejores momentos que hemos vivido En los poquitos programas que llevamos Que ya hemos tenido bastante recorrido Y eso, mejores momentos Cosas que se han hecho virales Incluso hemos sacado noticias a raíz de nuestro programa Vaya se ha liado Álvaro Cepero Imagínate, comunicado de aquí, comunicado de allá Y al final Álvaro sí confirma que está en World Padel Tour Pues bueno, lo ha hecho aquí en Radio Marca En Marca Padel Pues sí, aquí en Marca Padel Y luego algún momento gracioso De anécdotas Que nosotros nos reiremos mucho Que hemos pasado aquí Todos los días en el estudio Y seguro que la audiencia que nos escucha También se reirá Sí, pero a Luis del Río creo que no le hizo tanta gracia Que lo hemos despertado Al igual que a Jorge Maña a las 4 de la mañana Pero bueno, ahí estaban Como decía, pues yo me pillo mi raqueta Y además te decía la semana pasada Que esta idea es que es muy curiosa Es una idea que surge No en México En la cuna del pádel Sino que surge en España En Marbella Hablamos más o menos del año 2017 Por un equipo de personales de pádel Por supuesto Pero pensaron en desarrollar una marca Que cumpliese las expectativas de juego Es un proyecto Es una idea muy personal Y en el día de hoy Tenemos aquí a Ceidi Se la voy a presentar ahora mismo Además nos va a decir Quien es Iziar Porque es una de las principales Bueno, pues Protagonistas impulsoras De Marca Padel Que en el día de hoy se embarcó Y desde México Quería estar presente con nosotros Te voy a dar los buenos días Y te dejaré en compañía de Iziar Ceidi, muy buenos días Buenos días, Antonio ¿Cómo estás? Muy bien Pero tengo una curiosidad Antes de entrar en materia Estamos en la noche del 31 de diciembre Aquí sabemos cómo lo celebra Abraham, Juanan, Alberto, Carlota Ángel, Iziar Bueno, cada uno lo celebra a su manera ¿En México el día 31 Es como habitualmente lo conocemos nosotros Aquí en España? ¿O hay algo en especial? ¿Qué solís hacer en la noche de hoy? No, yo creo que sí Es perfectamente parecido A nuestra madre tierra Porque lo que no es parecido Es el tema de los difuntos y demás Que ahí montáis unos fiestas Y unos colgorios Y aquí nos da yuyu Claro, por eso te lo preguntaba Pero en el tema de fin de año Normal, ¿no? No, en el fin de año es normal Lo único que tal vez hacemos más Es que hacemos juegos artificiales Y tenemos unos como Puegos pequeñitos para los niños Nosotros también hacemos cosas como vosotros Tomamos tequila Eso sí Habrán o no Bueno, lo que sé, deje Te dile con un poquito de limón Y de sal Iziar Bueno, pero para tener un buen tequila Te lo llevo yo Pues Alberto Esperamos además Mira, Alberto Seidy, aquí está Alberto Rodríguez Piñón Que es uno de nuestros socios Y que bueno También te quería dar la bienvenida Sobre todo a nuestro programa Y que estés con nosotros Y el apoyo que nos están dando Desde México Que es fundamental e importante Muchísimas gracias Bienvenida efectivamente A Marca Padel Y muchas gracias Muchas gracias por tu apoyo Y tu emprendimiento Y además, Juana Nada, nada Vamos a tener que ir a México A hacer pistas Ah A México vamos a lo que haga falta Y si hay que hacer muchas pistas Las hacemos Iziar ¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo tienen de embajadora A la seleccionadora nacional? A la campeona del mundo? ¿Cómo llega todo esto? Porque es curioso ya Que nos estén patrocinando Desde México En España Por supuesto El programa que Vamos a romper Lo tengo convencido Porque estoy rodeado De la gente que tengo que estar rodeado Y de los mejores Pero es que tú eres la embajadora No de ahora Sino de ya hace unos años ¿No? Sí La verdad que Yo conocí este proyecto A través de Bueno pues Del creador Que es Robbie Y Robbie Efectivamente Es mexicano Y yo creo que Seidi Que tienes que ser tú La que Cuente esta historia ¿No? Sabes que en la radio El tiempo es oro Feidi Pero sí Es que es muy curioso Que queremos ver Como de Marbella Para México Surge la idea Hay circunstancias personales Muy duras Pero vamos Tu tesón Y tus ganas Era sacar esto adelante Como lo has hecho Así es Así es Esta es una marca Que nació La idea Nace en 2016 Y sí es cierto En Marbella Dado el sueño Que tenía un mexicano Y se asocia con un español El mexicano Solo era un apasionado Para el padel Y el español Un profesional Del padel ¿No? Los dos Tenían un sueño En común Que era Pues lograr Alinear Digamos Las necesidades Del juego De cualquier Tipo de jugador Experimentado Para poder dar Pues un Un alto estándar De calidad Al cliente ¿No? Así empieza En 2017 Sale la primer Gama De nuestras palas Y hoy en día Ya tenemos Cuarta gama Hoy en día Ya tenemos La cuarta línea Que está saliendo Tanto a Europa Como a México Y aparte Muy orgullosos De decir Que es un producto Que no solo Se vende En España Y en México Sino en Suecia En Italia Y empezando a abarcar Más países ¿No? Dada la calidad De este producto Y además Alberto Sabes que Icier me está recomendando Una pala Que ojo He hablado con Cedi Te voy a echar la bronca Ahora Pero me está recomendando La pala Para el profesional Más profesional del mundo Alberto Aquí como todas las cosas En la vida Máker Tiene diferentes palas Para diferentes Digamos Capacidades O el avance deportivo Que tenga la persona Pero yo tengo que empezar Con la más básica ¿No? Sí Estaría bien que empiece Con la más básica Pero bueno Es verdad que Esta maravillosa marca Está padrina Como embajadora Con una trayectoria Increíble Pues seguro A todos los jugadores Le va a resultar Espectacular Cedi ¿Qué pala tengo que usar yo? Porque tenemos diferentes modelos Para diferentes categorías Por decirlo de alguna manera ¿No? Yo creo que a ti Te daríamos una potencia ¿No crees? Una que juegue sola ¿No hay? Fíjate que yo creo Que va a estar La duda es que Yo creo que a Antonio Le va a entrar por los ojos La Yo quiero la negra Y la dorada Pero me habéis dicho Que será para el mejor De los mejores Profesional del número Uno en el mundo Y que juega sola Y que yo como no sé jugar Pues no la puedo utilizar Pero quizás Sí que le vendría bien Tener una pala Con el balance Más equilibrado Que tenemos las Arrow La Mac Arrow Que la tienes en azul Y también la tienes En tonos así Anaranjados Y como Parece así como fuego Que yo creo que Te va a ir perfectamente Porque tiene un molde Redondeado Y es mucho más cómoda Es más manejable Alberto me decía Que le gustaba el azul No, no No Le gustaba No O sea Aquí tenemos que tener Tener pala ¿Eh? Seidi No, no Es que sí o sí Tienes que tener pala Y también Alberto Así que Serás la embajadora De la entrega De esa pala Como no sea Hasta febrero Que sale por allá Y te haremos Te haremos llegar la prueba Pero aquí no hay dos sin tres Juanán quiere una pala O sea Somos tres Pero bueno Te lo voy a poner muy fácil Y de eso Ya hablaremos Hablábamos de Marbella Hablábamos de España Hablábamos de México Pero ojo No podemos dejar de mirar A Estados Unidos Como estás mirando tú Como está mirando todo el mundo Pero que si no Es que Mac está ya En Italia En Estados Unidos En México Latinoamérica va a pegar fuerte Sí, sí, claro Por supuesto Hoy en día tenemos Una estrategia De mapeo De toda la República Mexicana Lo que estamos haciendo Básicamente Es tener a jugadores Números uno En México Tanto del Open Como de primeras fuerzas Y también de las categorías Infantiles y juveniles Que algo que me gustaría Resaltar Es que Mac está apoyando Muchísimo A las nuevas generaciones Hoy en día tenemos Contamos con la inversión De un grupo Dedicado en educación Líder en la educación En México Y esto no te hace Haber replanteado Nuestros objetivos ¿No? Ahorita estamos Patrocinando Para el 2023 Con la Federación Mexicana De Padre Con Jorge Mañé El Circuito Mexicano De Promesas ¿No? De tal manera Que hoy en día Pues sí Vamos a seguir No solo entregando Estas palas A cualquier persona Amateur O profesional del deporte Sino también Apoyando a los niños Y jóvenes Y Fiar Pues yo creo que Seide Así como para previar Primero una cosa No para previar ¿Dónde las puedo conseguir? ¿Dónde las puedo comprar? Claro ¿Cómo lo hago? Claro que sí Pues tienes que entrar Lo primero que tienes que entrar Es en la web Para ver bien Todos los modelos Y todo lo que hay disponible De la marca Mac Star Es en www.macstarcoficial.com Eh, Seidi Eh, nada Accedemos ahí Compramos nuestra pala Más o menos ¿Cuánto nos tarda en llegar El artículo? Eh, dentro de España Cuando mucho Dos días hábiles Después de haber metido Tu pedido Y si es para Europa Bueno, pues dependiendo De la lejanía ¿No? Digamos a un Italia A un Suecia Nos tardamos cinco días Mira que fácil lo tienes El día 5 de enero Es mi cumpleaños Aquí se celebran los reyes Los reyes traen regalitos Y tal Haces el encargo ahora Y nos llega rapidísimamente Ya, ya Ya la tienes Nada más es que decidas Cuál es el modelo Que te gusta Pues, eh, Seidi Más allá de De todo lo que nos va a contar Hicier ahora Eh, lo que queríamos Era tenerte aquí Darte las gracias Eh, sobre todo Por apostar con nosotros Que no te va a ir mal Que estés con nosotros Y que, bueno Es una historia muy curiosa Que en próximos programas Vamos a desarrollar Porque es muy interesante Cómo nació Cómo se forjó Y sobre todo Cómo se desarrolló Finalmente La historia de De las palas De tu empresa De tu marca Mac Stark ¿Así es, Isia? Lo he dicho Perfecto Mac Stark Y además Con el texto Que me ha mandado A Seidi Pues, pues nada más Lo he dicho Seidi Que tengas Un feliz fin de año ¿Vale? Que pases esta noche Que sea la mejor Que te tomen las uvas Que en España ¿Allí tomáis uvas? ¿O no? Claro, claro Doce uvas Una por cada campanada Pues habrán como nosotros Igual, igual Juanan, ¿tú tomas uvas o no? Claro, si venimos de allá Yo también Yo tomo uvas Yo las tienes preparadas ¿No, Alberto? Totalmente Es verdad Alberto aceitunas Tú eres medio Ojo, hay gente que toma aceitunas Y ahora Si las uvas te vienen ya peladitas No sé qué, no sé cuánto Para adentro, ¿sabes? Pero yo nunca Ángel ¿Cuántas veces te has quedado en el medio? Sin hacerlo Sin comerlas Me he quedado Varias veces Pero yo las pelo A ver, ahora, ¿eh? Desde que me pasó una vez Yo ya siempre las pelo Hay que hacerlo Pues, Seidi Un beso y un abrazo Muy, muy fuerte Que gracias por estar con nosotros En este día tan especial Y continuamos Continuamos con vosotros Continúas con nosotros Y sobre todo Que vamos a tener un buen Buenísimo año Dos mil veintitrés Muchas gracias, Seidi Todos ustedes Gracias a ustedes Pues, lo dicho Venga, recordamos Donde las podemos comprar ¿Cómo podemos hacer? Eh, te encargas tú El regalo de Reyes, ¿no? Ya, la jefa lo ha dicho Pues, dicho y hecho Pues ya sabes cuántas son ¿Cómo van a hacerlo? Vamos, venga ¿Dónde lo hacemos, Icia? En www.magstarkoficial.com Bueno, pues allí Debe decir, llamamos No, nos metemos allí En esta página de internet Y en dos días Aquí, hábiles Lo tendríamos en España Lo dicho Que vamos a hacer Un breve alto en el camino Que vamos a estar Con más gente Vamos a continuar Con la sección De LED Project Pero sobre todo Carlota Ya sabemos que Juanan Tiene Vamos a Vamos a recuperar Vamos a escuchar Todo lo que pasó Con Juanan Y en la boda De su cuñado Ángel Entrando en la boda De su cuñado ¿Cómo se llama tu cuñado? Juan, Juan, ¿qué? Juan, Juan, Juan Ya se ha enterado Menos mal Lo dicho Una pausa Y con los mejores momentos Marcapadel Marcapadel con Antonio Facciano Ay, vaya noche Nos esperan El día 31 Pero Tenemos una sección Que nos viene al pelo Más que nos viene al pelo Le viene al pelo A alguno de aquí Porque Ángel Martín Vamos a seguir hablando Con Paddle MBA Y en este caso Vamos a tener A una persona Que a mí me hubiese gustado Que estuviese aquí Porque tengo a Alberto Tengo a Juanan Tengo a Abraham A Isier y tal Al psicólogo de Paddle MBA Ya estaban por aquí Por la mesa Diciendo ¿A quién podía ayudar? No, no Claro Y decíamos No, no Alberto, a Juanan Y a Abraham ¿No? No Alberto Decías eso, ¿no? Totalmente Soy una defensor De la psicología Y Me está diciendo Que tenía que ir al loquero Señor O sea Porque no lo había grabado Pero Habría hecho muy bien Carlos Díaz aquí El psicólogo de Paddle MBA ¿Es tan importante Alberto Un psicólogo? Bueno Yo creo que En el deporte Es importantísimo En la vida personal también Pero básicamente En el Paddle Hacer un deporte de parejas Hay mucho desgaste Muchos roces Y efectivamente Es importantísimo Trabajar ese aspecto Para mejorar el rendimiento Y si A nivel personal ¿Alguna vez has Imagino que utilizado psicólogo Y si no Los deportistas Que tú llevas En este caso La selección Pues prácticamente Está en la orden del día ¿No? Sí Ahora mismo La figura del psicólogo Es casi como el fisio Es una cosa ya cotidiana Es verdad Que hace unos años A lo mejor O hace Pongámonos Un poquito más De una década Era algo un poco Más atípico Que solo tenían A lo mejor Los jugadores de arriba Pero a día de hoy Está absolutamente Naturalizado El contar con la ayuda En el cuerpo técnico De un psicólogo Ángel ¿Quién es Carlos Díaz? Psicólogo de Paddle MBA Por supuesto Con los mejores Uno de los punteros Y mejores De nuestro país Y fíjate Si a nosotros Nos parece importante El hecho De este aspecto psicológico Que tenemos a Carlos Metiendo material Sobre psicología En nuestros cursos Tanto para profesores Como para jugadores Y haciendo cursos específicos De psicología Y en este caso Carlos tiene un bagaje Amplio Tanto en psicología Clínica Como deportiva Y llevando a jugadores De más alto nivel Ángel Nosotros Podemos decir muchas cosas Pero Carlos Díaz Muy buenos días Muy buenas ¿Qué tal? Nosotros Encantados de tenerte aquí Con nosotros Primero Igual ¿En qué nos puede influir esto? Es decir Que Imagínate Pero imagínate Muy 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 Imaginado Que yo soy jugador De pádel Y tú me tienes Como psicólogo Primero Tendrás que tener en cuenta Como soy yo No Claro Lo raro Que puedo llegar a ser O no Para que tú puedas Meter o no Tus tácticas O tus técnicas Conmigo Totalmente Al final Cada persona Es un mundo Y depende mucho De la persona Que herramientas Son las que más Le puede ayudar A desarrollarse Como deportista O como persona Claro Y al final Muchas veces Identificamos Solo el estado De estar nervioso Estar demasiado relajado Que es lo que Vienen principalmente Los deportistas A comentarte Pero después ¿Cuántas cosas Hay detrás De esos nervios Que se viven en la competición? ¿Cuántas emociones Influyen? ¿Qué pensamientos Influyen? Y al final Es un trabajo Muy detallista Es un trabajo En el que tenemos Que buscar Hasta el más pequeño detalle Para afinar el rol Y poder Adaptarnos Lo mejor posible A la competición Alberto ¿En tu época Ya se empezaba A usar el tema De la psicología De los coaching Y demás A nivel profesional O todavía Era una cosa Que la veíamos Muy lejana Bueno no No se utilizaba Obviamente como ahora Se utilizaba un poquito En ocasiones puntuales Quizá para los torneos Más importantes Siempre tenías Un referente Con que Que hacía O bien El papel De psicólogo O directamente Un psicólogo Pero Ahora se ha implantado Totalmente Con una reventa más A utilizar ¿Qué niveles de actuación ¿Qué niveles de actuación Tenéis Usáis Vamos Con todos Vuestros clientes ¿Cómo es lo primero Que tienes O qué es lo primero Que tienes que hacer Carlos Para saber Por dónde puedes tirar O sea ¿Qué te fijas En su carácter En el tema deportivo ¿Cuál es lo primero Que te llama la atención? Sí Mira Muy bien Enlazando con lo que comentaba Alberto Mira Para mí es importante Que No siempre La figura del psicólogo Es el que Actúa En el área De la psicología Sino Que Es igual de importante El del entrenador O el del preparador físico ¿Cómo influye En el rendimiento psicológico Del deportista ¿No? Claro Es que Perdona Perdona que te interrumpa No solo es tu cliente Por decirlo de alguna manera Sino que en el pádel Es pareja Pero es que además Tenemos el entrenador O sea Todo el equipo Que rodea al jugador ¿No? Ahí está Hay una parte Que sería como El trabajo directo Que es El psicólogo Directamente con el deportista Pero después De forma indirecta Como el psicólogo Trabaja Con El entrenador Como trabaja Con el trabajo físico Como trabaja Fuera parte Del equipo deportivo Como trabaja Con los árbitros Que se puede trabajar También Para influir En el rendimiento Del deportista Y eso es lo que hacemos En Padre Envi Al final Formar A los entrenadores ¿Vale? Para que ellos Puedan formar A los deportistas En este área ¿No? Para que puedan utilizar Las herramientas De la psicología Para optimizar El rendimiento De sus deportistas Carlos Buenos días Soy Iziar Montes ¿Cómo estás? Sí, ¿Qué tal? Muy buenas Mira, sí que te quería preguntar Ahora que seguro Que nos están escuchando Muchos padres Con todo este tema De los niños Que están compitiendo Ya desde chiquitines Y toda la presión Que tienen añadida Y demás Sobre todo Para ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué consejos Les puedes dar A los padres? Ya no solo Durante la temporada Sino específicamente En los torneos ¿No? El comportamiento ¿Qué actitud? ¿Qué recomendarías? Qué bien Iziar Qué placer Primero hablar contigo Y qué maravilla Y además El tema que saca Que me parece Un tema súper importante Te digo una cosa Yo he visto a padres No en el pádel Pero en el fútbol Que había que darle palos Y sacarlos de la pista Pero es que los niños Y he visto A niños Que se han visto perjudicados Y no han podido jugar Por la actitud Que han demostrado Sus padres Fue a la pista Que me pareció en su día Una buena lección Pero perdona Carlos No te corto Totalmente Totalmente Vamos En el pádel También se ven Hay conductas Que también se ven En el pádel Al igual que en el fútbol Pero para mí Es importante Destacar un dato concreto Que es la importancia Que tiene el resultado En la época de menores Para mí Es la parte como fundamental Que yo comento siempre Con los padres ¿Qué importancia tiene? ¿O qué objetivo Es el que perseguimos Principalmente La etapa de menores? ¿Persiguimos que el menor Obtenga buenos resultados? ¿O que adquiera Buenos valores Buenos hábitos Saludables de vida? ¿Que tenga buenas relaciones Interpersonales Con sus iguales Con sus compañeros? ¿Que aprenda la competición Como algo sano? ¿Qué es lo que nosotros Queremos transmitir Como padres? ¿Vale? Y por otra parte También En este campo Un mensaje más Hacia los entrenadores Pero vinculado a esto ¿Los padres son Parte del equipo? ¿O están Fuera del equipo? Yo creo que es Un tema Fundamental Porque los padres Son los que pasan El 90% Del tiempo Con los hijos ¿No? Al final Tienen que ser Unos aliados Al entrenador Para la educación Deportiva Del menor El tema es Conocer Que rol Ocupa Los padres Y las madres En el equipo De menores Y que rol Ocupa el entrenador ¿Vale? Y que haya Una buena comunicación Entre ellos Eso me parece a mí Fundamental En el mundo del padre Ángel Pregunta rápida Ya que estamos hablando Del tema de menores Y un poco la competición Hay claros ejemplos De jugadores profesionales Que ahora mismo Están en el top Y que en categorías inferiores No tuvieron esos resultados Que es un poco Lo que tú estabas hablando Y no es tan importante El resultado Pero ¿En qué momento Empezamos a hacer A darle esa importancia A los resultados? Hablamos de que Con los menores Pero ¿En qué etapa Empezaríamos a fijarnos Y a ser un poco Más resultadistas? Vale Bueno Eso es un límite Complejo Como tú comentabas Hay deportistas Que el mismo Ale Galán En menores No era el mejor jugador De menores No era el que ha conseguido Mejores resultados Y es el número uno Actualmente Y hay otros deportistas Como Bueno Por situaciones Creo que el deportista Que más veces Ha ganado un campeonato En el mundo De menores Creo que es Mati Marina Que por lesiones Y tal Actualmente No se encuentra compitiendo Y no Siempre va relacionado Yo creo que a partir De cadete Ya es un momento En el que El deportista Que quiere ser Jugador profesional Ya empieza A tomárselo en serio Ya empieza A compartir Circuitos de menores Con un circuito De adultos Cadete Hablamos 15-16 Para Ahí hay ese punto De buscar una mayor profesionalidad Darle un poquito Más de importancia Al resultado Y ahí Se empieza A Igualar Los objetivos De resultados Con esos objetivos De crecimiento De rendimiento Aunque Siempre deben estar ahí O sea Incluso Un jugador De previa De World Padre Tour Un jugador Profesional de cuadro Sus objetivos De rendimiento Van muy ligados A sus objetivos De resultados Nunca va a perder Importancia Sus objetivos Espera Que ahora Un futuro cliente Te va a preguntar Sí Carlos Soy Alberto Piñón Enhorabuena Por la labor Que haces Y yo te quería Hacer una consulta Las parejas Profesionales O las que Casi van a ser Profesionales Comparten el psicólogo O como Como vemos En muchas En muchas parejas Cada uno tiene Un preparado físico Comparten el psicólogo O cada uno Tiene el suyo Bueno Existe Igual que Con los entrenadores Existen casos Muy puntuales En el que Se comparte Psicólogo Bueno Por ejemplo Las gemes Las gemelas Pues comparten Sus psicólogas Y trabajan juntas Que lo comparten Lo digo porque Lo comparten En Facebook O en Instagram Pero no siempre Se trabaja así Yo también tengo Parejas De vuelta Para el trabajo Para eso son gemelas Y compartirán Psicólogos Y todo lo que se pueda Claro Claro Veo que También existe Existe el caso En el que Un compañero de la pareja Tiene un psicólogo Y el otro Simplemente nosotros Tenemos contacto Entre nosotros Entre los psicólogos Al igual que Tenemos contacto Con los entrenadores Igual que el entrenador De uno Tiene contacto Con el entrenador Del otro compañero De la pareja Sí Normalmente Lo ideal Sería que Tuvieran el mismo Pero no No se da el caso No se da el caso La psicología Aunque Después de la pandemia Se ha trabajado mucho online Y se trabaja actualmente online Y se trabaja online Y además En el padel Que he estado Todo el rato Viajando El trabajo online Es real Es verdad que Tiene una parte presencial Para mí Que sigue siendo importante El contacto Con el cliente Para mí es importante Y además Carlos Perdona que te interrumpa Más o menos Estamos quedando sin tiempo Yo le quería hacer una pregunta A Juana Pero que después Te la va a derivar a ti seguro ¿Qué importancia Tiene que tener ¿No? Desde que empezamos El programa La iluminación En una pista de padel Es decir No es lo mismo Yo tengo la pista De padel iluminada Pero el hecho De que no esté nada No esté iluminado Todo el contorno Tiene que ver Por supuesto En la concentración De un partido ¿No? O me equivoco O eso Me puede desvariar Me puede no Es decir El que tengamos El que tengamos Una puerta abierta En la grada Que de repente Una luz Que se vaya Que venga Tal Estoy diciendo Una tontería O no Bueno Yo creo que es fundamental ¿No? Yo te puedo decir No sé Carlos Buenas tardes Buenos días Carlos Soy Juan Antonio Yo creo que lo que Lo que ha dicho Antonio Está muy bien tirado Yo creo que hoy en día Ya en el nivel Que están los jugadores El poder Extraerse De todo lo que hay Alrededor En un punto Aunque luego Jalemos Después de cada punto Y tal Yo creo que es un momento Muy importante Para Es un acto Muy importante Que esté todo bien Bien iluminado Que no haya nada por fuera Que nadie les moleste Para su punto De concentración En cada momento ¿No? Si Vamos Los factores externos En el pádel Influyen Evidentemente A la concentración De hecho No solo es la luz Sino realmente Son todos los factores ¿No? En el World Pade Tour Cuando lo vemos por la tele No juegan Loviendo Pero nosotros En cualquier Circuito federativo Se puede jugar con viento ¿No? En exterior Se puede jugar con lluvia Todos son factores El sol ¿No? Influye La luminosidad Es un factor Súper importante Al final Y que puede Influir Porque al final Un estímulo luminoso Nosotros Nuestro foco Atencionar Lo que estamos Principalmente A través de las Imágenes De la visión Y al final Puedes desconcentrarte Claramente Ángel Yo como Perdón ¿Quién hablaba? Ah no Ángel Yo si quiero contratar Los servicios Un psicólogo Me dirijo a la página De Padel MBA O incluso Tenemos psicólogos Para formar A ciertos profesionales ¿No? En este caso Nosotros Carlos Nos hace Un contenido Maravilloso Para nuestros cursos De profesores Para saber Cómo enfocarse Al alumno Y aparte Obviamente El teléfono De Carlos Y el contacto Te lo dejo luego Si te interesa Carlos La próxima vez Tienes que venir aquí Entre ellos Yo el primero Seguro que necesito Ayuda psicológica Para aguantar A toda la tribu Que tengo alrededor No por otra cosa Escúchame una cosa En el sur de España Porque eres del sur ¿No? Sí Yo soy de Sevilla De hecho Ahora mismo Hablo desde Sevilla De mi centro de psicología Pues escúchame Aquí hay las uvas Igual que aquí Que en Madrid Que en Coruña Y que en Ávila ¿No? Sí Total Pues te deseamos Te deseamos El mejor fin Hoy día 31 ¿Vale? Que recibas bien El próximo año Que nos veremos continuamente Espero que para el próximo Para el próximo año Y que muchísimas gracias Con estar con En estar aquí Marca Padel Con nosotros Muchísimas gracias A vosotros Os deseo lo mejor Para esta Entrada de año Y que vayáis Por vuestros objetivos Con todo Y recuerda Sufro mucho Tienes que venir Pero por la gente Con la que estoy No es por otro motivo ¿Vale? Vamos a hacer un alto En el camino Sí Me apuntan Me apuntan por aquí Que tienes que pegar Una llamadita a Isco Que estás ahí al lado ¿Sabes? No pasa nada ¿No? Haríamos algo ahí ¿No? En fin Bueno Ahí tendrías Tendrías más que trabajo Que continuamos Lo dicho Que nos estamos preparando Ya para las uvas Juana se está poniendo Ya las zapatillas de deporte Va a correr La San Silvestre En Vallecas Eso sí Que merece un psicólogo Marca Padel Marca Padel Con Antonio Faciano Venga Continuamos Llevamos desde las 11 de la mañana Estamos a sábado Día 31 de diciembre Y ponemos el punto Y final al 2022 Estamos expectantes Para ver Qué es lo que pasa En el 2023 Que tengamos muchas luz Que tengamos luces Que se Vamos Que estemos espabilados Abraham Melero Muy buenos días Buenos días Antonio Vamos a continuar Hablando de la iluminación Vamos a continuar Hablando de LED Project Lleváis muchos años En esto ¿Verdad? Llevamos 10 años Iluminando pistas de pal Acércate al micro Que así te vamos a poder ir mejor Sin eco Porque en esto también Tiene su cosa El sonido Las luces 10 años Vale Imagino que no hemos empezado Con velas En tu caso Pero que hay una evolución Tremenda En la iluminación De las pistas Desde hace 10 años Para atrás Hasta el día de hoy Vamos Que habrá cambiado De la noche a la mañana O sea Ya no es una constante Formación Que tengáis que estar Puestos al día Últimas Tecnologías Sobre todo informática Tecnología Tema digital ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha cambiado tanto la historia? Sí Ha evolucionado mucho En 10 años Porque uníamos De una tecnología Que era principalmente A los jubos metálicos Con un gasto energético Muy importante Explícame ¿Qué es eso? Bueno Es una lámpara La lámpara Que se utilizaba Para iluminar Tanto pistas de tenis Como de pádel Se usaba realmente lo mismo Es decir El pádel no nació La amarilla de toda la vida Para verlo Bueno No es amarilla Es vapor de sodio Pero bueno En algunos sitios También había vapor de sodio Pero no era lo habitual ¿Vale? Y al final Pues el rendimiento cromático Era muy malo Es decir Los colores tampoco se representaban Y para el consumo que tenía Su eficiencia era muy mala Entonces en estos últimos 10 años Se ha ido evolucionando No solo Lo que es la iluminación en sí Sino Ha ido evolucionando A la vez que el deporte Es decir Los requisitos que había Hace 10 años para jugar Tampoco son los que hay ahora mismo Y además te digo una cosa Esto pasa en los grandes estadios Y además Si yo estoy en una pista de pádel Y estoy con la iluminación de antes Y de repente tengo una entrega de premios Y jugamos a otro partido Quiero apagar las luces A lo mejor no llego a tiempo Para encenderlas Para O sea Habría que Un calentamiento En el día de hoy Le puedes poner hasta color ¿No? Sí Bueno Esas tecnologías requerían De que el gas se enfriara Entonces En cuanto apagabas Tenías que esperar Entre 15 y 20 minutos A que esa luminaria Volviera a estar al 100% De su eficiencia Ahora mismo Es instantáneo Puedes apagar Al segundo volver a encender Y tienes realmente lo mismo Esta evolución Lo que nos ha proporcionado Y sobre todo Ha originado Pues es el que consumamos menos El tema ecológico La sostenibilidad O sea Vamos acorde con todo el avance Que tenemos que ir ¿No? Y la evolución Efectivamente Va en función de Y sobre todo el consumo Perdón Sí Hoy en día Sabiendo todos Cómo están las facturas eléctricas El consumo es una parte importante Y conseguimos Que esas tecnologías obsoletas Que aún quedan Por desgracia Creo que quedan en muchos club Cambiando a vez Evidentemente Consigue rebajar esa factura De una manera muy importante Estamos hablando con Abraham Como decíamos Con Abraham Melero Que es uno de los componentes De LED Projects Con Juan Antonio Pérez ¿Qué es lo que va a pasar En un futuro? A ver Yo me imagino Que a lo mejor El día de mañana Pues tendremos Iluminación En la red En la pista O sea Hay algunas novedades Que nos espera en el futuro De novedades Que nos puedan sorprender Porque antes veíamos Como decíamos Muchísimos focos El otro día He visto que en World Padel Tour Pues ponéis Bueno No sé cómo se le llama Pero dos Como dos lámparas Dos LEDs Pero que iluminaban Absolutamente todo ¿Se prevén nuevas tecnologías? Nuevos avances? ¿O cosas que nos van a sorprender? En cuanto a la iluminación? Estamos trabajando Para que Aparte de lo que es iluminar Lo que es en sí El juego La iluminación Forme también parte Del espectáculo Porque el camino Porque el camino Con la profesionalización Del pádel Evidentemente Los eventos van ganando En iluminación Espectacular Y hay que añadirlos ¿Y alguna pista? ¿Por dónde van los tiros? O novedades Que a lo mejor He dicho una tontería Lo de que se ilumine El césped Evidentemente Pero incorporar Es lo que decía yo Luz Incorporar iluminación A lo mejor aspectos Que formen parte No del juego Pero sí del espectáculo Que forman parte Ojo Del evento Que es lo que estáis haciendo vosotros Efectivamente Eso es Eso es Por ahí van Los tiros van justamente por ahí Por añadir esa iluminación En los grandes torneos Y que formen parte del espectáculo Juanan Tenéis que tener Una cosa no en cuenta Sino muchísimas Como decíamos El tema deportivo Pero es que después También tienes que estar pendiente Del tema espectáculo Que a lo mejor Te tienes que coordinar Con la iluminación Del sitio donde lo haces Porque si no sería Un desastre total Y con el jugador No, no Y hablábamos antes Claro Le decía decir La importancia Ángel O sea La importancia de tener Bueno pues Imagínate una sombra Y que te monten Perdón la expresión Pero que te monten El pollo Que se ha montado En el Wishing Center Por ejemplo Y luego no es fácil Porque Este último máster Ha metido World Park Tour Un sistema digital Para el tema De los puntos Y Joder Habrán Ha tenido que estar Trabajando Durante un tiempo Junto con Con el fabricante De la pista Para el Galis Y World Park Tour Porque necesitaban Unos requerimientos Lumínticos específicos Para que eso funcionase Pero claro Cuando tú te pones A estudiar eso Todo vale Para el espectador Pero tenemos que Tener en cuenta Que lo que se trabaje No tiene que molestar Al jugador Que es el principal No molestar al jugador Estar de acuerdo Porque en eso sí que Yo también trabajo Un poco de eso Estar de acuerdo En que el realizador Pues tenga la abertura Precisa No en el momento De la retransmisión O sea Es todos a una Y super importante Yo creo que es una de las cosas Más importante La iluminación Ahora mismo Ahora mismo Yo creo que junto Junto a la pista Evidentemente Y el espectáculo que hay Y la retransmisión Está en manos de Abraham Una gran parte De lo que se ve por la tele Si no es toda Si Abraham falla Y no está Álvaro Cepero Hasta luego Lucas Eso es cierto Eso es cierto Que lo arregló él Lo arregló él En Zaragoza Hace 3, 4 años 2018 2018 Bueno cuéntame ya lo que pasó Pero cuéntamelo rápido Pero dime lo que pasó Muy sencillo ¿Valeasteis vosotros Si lo arregló él O de casualidad No, no Y metió los dedos en el enchufe Fue un como lo de circunstancias Una instalación Que por lo que sea No se hizo Como se tenía que hacer Nos presentamos a Abraham y yo Que íbamos a llevar a un cliente allí Estábamos en Zaragoza Empezaban las pruebas Pues llegamos nosotros A las 4 de la tarde Empezaban a las 9 de la mañana No teníamos repuestos Y me ente Busqué en el cuadro Álvaro jugaba Al día siguiente por la tarde Sabía que venía ese mismo día Le llamé Mandé un 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 transporte Que llevase a su casa Los repuestos Y nos los trajo en coche Para que Abraham Los cambiara por la noche Pensé que Si ya es peligroso Álvaro Tenerlo con unos enchufes Y una corriente eléctrica Nos la podía liar No te creas tú Que dejar a Álvaro Con todos los componentes De Madrid a Zaragoza No era un riesgo Que por cierto Álvaro Un saludo muy fuerte El próximo año Te vas a salir Y estamos muy agradecidos De que colabores Y que estés con nosotros En esta casa Abraham Que vamos a seguir hablando No solo de la iluminación Sino de la importancia Que tiene la industria Dentro de esta sección Que en este caso Pues nos traéis de la mano Con Lete Proyers Y que sois uno de los patrocinadores De nuestro programa Y ojo Hablabas antes de Padel Galis ¿Ves? Que también lo estamos diciendo bien Con Fran ¿Verdad? Con Fran Fran Pere Galisteo Tenemos que invitar a Fran Estuvo con nosotros en Barcelona Lo tenemos que invitar A uno de nuestros programas Porque cuenta cosas Que yo creo que nos van a gustar Que nos gustan Divertidas Y sobre todo Bueno pues A lo mejor sale alguna sorpresa De cara a la próxima temporada Sí hombre Fran Al final Es la pista oficial Del circuito World Padel Tour Trabaja muy de la mano Con nosotros Muy implicado Y Ahí sí que creo Que la labor que hacen ellos En las instalaciones De la pista Yo les pongo una medalla Porque no es nada fácil Montar 3, 4, 5 pistas En un torneo Cuando tienen 3 o 4 días Con la Con la Los requerimientos Que tienen los pabellones Unos pueden pasar el camión Otro no Otro es una plaza Una plaza de toros Es complicado Bien pues vamos a prácticamente No poner el punto final Sino que nos vamos a meter ahora Con esa recopilación Como decíamos Vamos a revivir Vamos a recordar Los momentos que hemos tenido Desde que hemos nacido Hasta el día de hoy Que finalizamos el año Carlota Tenemos muchas cosas ¿no? Pues sí Empezamos ya Empezamos ya Vamos a hacer Un alto en el camino Y nos metemos Con los mejores momentos De Marcapadel En Radio Marca Marcapadel Pues lo dicho Vamos a continuar Vamos a recordar Los mejores momentos Y yo creo que hay un momento Bueno No sé si es especial o no Pero tú recuerdas El primer día Que nos sentamos aquí Yo histérico Tú nervioso ¿Qué digo? ¿Qué hago? Nos están viendo las cámaras Alberto Iziar Juanan Carlota ¿Os acordáis o no? Sí La verdad que fue un día Muy especial Todos efectivamente muy nerviosos Pero yo creo Que los sacamos adelante Pues Carlota Lo escuchamos Venga Escuchamos Cómo empezó El primer programa Aquí en Marcapadel Ahí está Hola ¿Qué tal? Saludos Buenos días Son las 11 de la mañana Estamos a sábado Y estamos Marcapadel Pues lo dicho Como decía Son las 11 de la mañana Estamos en Radio Marca Esto es Marcapadel Y su nuevo programa En el cual vamos a hablar Del mundo de la raqueta Del mundo de la pelota Y nos vamos a rodear Por supuesto De los mejores Y hoy En el día de nuestra presentación Estamos pues Con el jefe De Radio Marca Estamos con Rafa Sauquillo Un antiguo compañero Que tenemos historias Y que aquí está Para darnos la bienvenida Rafa Buenos días Hola Antonio ¿Qué tal? Buenos días Pues Estoy encantado De este estreno De Marcapadel Porque sé que va a ser Un programa de éxito Y encima Lo lleva un compañero De batallas Mundial de Alemania 2006 Ya contaremos algún día Lo que nos pasó Camino de Stuttgart Bueno pues ahí lo teníamos Con los nervios Con los apuros Ese primer día Los deberes Yo me volví a reencontrar Con un estudio de radio Dirigiendo un programa Siempre había tenido Bueno pues Dirigiéndome en los mejores Alberto tú lo sabes Pero bueno Pues había que coger el toro El toro por los cuernos Pero yo me quedo Con uno de los momentos Yo me quedo con ese momento En el que uno de los nuestros Pero de los nuestros de verdad Se va de boda Se va de boda A la boda de su hermana Y le preguntamos Lo llamamos Un día especial Tal motivo Juanan ¿Cuál es el apellido De tu cuñado? Andrés Andrés Escucha lo que pasó ese día Es que nos falta Uno de los invitados En el día de hoy A Juan Antonio Pérez Juanan Muy buenos días ¿Dónde estamos? ¿Te casas o qué? Buenos días Antonio Buenos días compañero No yo no Yo ya me casé hace muchos años Muy bien Soy muy petit la verdad Hoy me caso a mi hermana Hombre por supuesto Celeste Pérez Que hoy uno de nuestros socios Uno de nuestros amigos Colaboradores Juanan Está de boda Está nervioso Es el culpable De que esté aquí Álvaro Cepero con nosotros Álvaro Pregúntale cómo se llama su cuñado A ver si lo sabe Juana ¿Cómo se llama tu cuñado? ¿Te cae bien? ¿Te controla? Buenos días Álvaro Con lo que nos queremos nosotros Y me haces esa pregunta No, no Que cómo se llama Sabemos que se llama El apellido Venga va El apellido no lo sé No lo sé Suspendido Tarjeta Te voy a sacar la naranja Todavía la roja No hombre Que tiene la boda Sé cómo se llama Que se llama Juan Pero el apellido no lo sé Espera Isidro Espera que vamos a la carrera Que tenemos al novio Entrando a la iglesia Ojo que Juana Nos va a poner a su cuñado Juanan Rápido Una conexión rápida A lo García Estamos en la puerta de la iglesia No, tenemos que conectar con tu cuñado Pero que no está Que está afuera Esperando a mi hermana Hombre Bueno, por eso Sal fuera un segundo Por favor Un segundo Solo te pedí Es la prueba de tu vida Ni le veo Ni le veo Venga Sal Juana Escúchame Estamos en directo Estamos en Radiomarca Es tu programa Solo tienes que salir Unos pasos Fuera de la iglesia Por favor Y preguntarle el apellido Y preguntarle el apellido Solo te pedimos eso Escúchame El apellido lo sé rápido Mira No, si no vale Yo le tengo que decir a tu cuñado Que no sabías el apellido Hombre Lo pregunto por aquí Está el hombre Que no sabe ni dónde meterse ahora mismo Dice que lo pregunto por aquí Juanan A tu cuñado Que te suspendemos de reportero Que nos quedan 30 segundos Que nos pases a tu cuñado Que no lo veo Chalao 5 minutos sobre las 11 Y no solo nos quedamos ahí Sino que también hemos estado Además de en bodas Pues bueno Como somos tan puñeteros Hemos querido tener protagonistas en México Y lo hemos tenido Bueno A las 4 de la mañana Este no es el caso de México Esto es que hemos llamado a Miami A nuestro compañero Luis del Río Y le pusimos esta nana Duérmete niño Luis del Río Muy muy buenos días Miami Buenos días Casi madrugadas aquí desde Miami Un saludo Antonio Un saludo a todo el equipo Y gracias por la oportunidad De poderme dar un pincel Y pintar un cuadro De la realidad del pádel En este lado del charco Y no solo pasa con Luis del Río Sino que también pasa con Jorge Mañé Ojo Cuando hablamos de Jorge Mañé Pues el presidente de la Federación Mexicana Pues no es un don nadie ¿Verdad? No hombre Jorge Mañé hoy en día Además la Federación Mexicana Está cogiendo mucho peso A nivel mundial Porque ya son dos pruebas Las que van a México Dos pruebas Como el fin de semana pasado ¿Qué hemos hecho con Ceidi? Despertarla a las 4 de la mañana Sí Totalmente Nosotros es que aquí No tenemos miramientos O sea Hay que hacer el programa Y la gente Pues mira Estaban así de dormidos Escuchamos Nos vamos a México Las 4 de la mañana Un hombre Bueno Fuerte Un hombre aliado a usted Y estamos hablando nada más y nada menos Que el presidente de la Federación Mexicana Porque no solo España se nos escucha Sino que también vamos para toda Latinoamérica Jorge Mañé Presidente Muy muy Pero que muy buenos días ¿No? Buenos días a todos Y efectivamente Y encantados Disculpen que ando un poco ronco Pero Ha sido mucho trabajo En las últimas semanas Pero señores No todo ha sido meter la gamba Sino que Hemos conseguido hacer nuestro primer programa afuera Nos vamos a Barcelona No nos vamos a cualquier sitio Nos vamos al Palau San Jordi Y Ciar Y Mario Hernando con nosotros Después de muchos Muchos días y meses De silencio Sí, sí Que no nos ha dicho nada Pero ha estado con nosotros Sí, no, no Felicidades Y sobre todo Pues agradecer a Mario Que se haya querido sentar con vosotros Juanan, Alberto Escuchar cuando estábamos allí con él Porque vosotros seréis testigo Mario Hernando Y todo el mundo dirá Pues que Mario Hernando Que no aparecen los medios Que no quieren hablar ¿Cómo no va a estar Mario Hernando Cuando venimos a su casa? Cuando estamos en el Master Final Cuando estamos en la mejor prueba del mundo Eh... Mario Eh... Sin miedos Con tranquilidad Pero es que esto es para celebrarlo Con un récord absoluto en el día de hoy Muy buenos días Buenos días Primero agradeceros que estéis aquí Que nos acompañéis en esta fiesta Y yo quiero empezar Llevándome a la contraria A mi querido Nacho No, 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 porque entonces Nacho se va a querer conmigo No puede ser ya, eh Sí, sí No, yo sí esperaba este récord ¿Sí? Sí, sí, yo lo esperaba Yo cuando llegué al mundo del pádel Llegué con una ilusión tremenda De generar un equipo maravilloso Yo creo que tengo el mejor equipo de comunicación De las propiedades deportivas profesionales Sin ninguna duda Y yo sabía que haciendo el trabajo bien Con buenos socios Con muy buenos compañeros de viaje Como digo Nacho, Enrique Todo el equipo de comunicación Pero no solo ellos Luis, todo el equipo Que forma World by the Tour Que es una familia 38 personas que trabajamos Sabíamos que tarde o temprano Este tema tenía que llegar Haciendo las cosas bien Tienen que llegar los éxitos Y hoy Yo me siento muy orgulloso De que estéis aquí Formando parte De la historia de un récord 12.141 personas Es un gran récord Y por último Y no menos importante Pues Iziar Hemos tenido a Marta Marrero Yo Hubo un momento En que la estábamos mirando He visto como ella Se emocionaba En la retransmisión Y a mí desde casa Prácticamente Bueno, se me están cayendo Las relaciones Pero después Se lo recordaba Y volvía a pasar ese momento Qué difícil es, ¿no? Sí Bueno, difícil En una decisión voluntaria Exacto Yo creo que la despedida De Marta Ha sido muy emocionante Pero ha sido desde la alegría Porque es precisamente Por un motivo De que, bueno Para poder ampliar la familia Así que Muchos besos Para Marta Pues con estos sonidos De Marta Le vamos a poner Punto y final A este año Y bueno Y ahora sí que Pues también llevo unos meses Pues que Realmente no me sentía Muy bien compitiendo Había perdido un poco Esa esencia mía De la competición A nivel mental Pues estaba un poquito Más floja Después de tantos años De mucho esfuerzo Y de estar ahí arriba Pues había bajado Y bueno Y aparte pues Que ya tengo una edad Cumplo 40 años En unos días O sea que Bueno También al final Es una decisión Que tenía que llegar Y muy meditada Con mi marido Sobre todo Y con la familia Y también con mi equipo Con Juan Que hemos hablado muchísimo Pues también me apoyaron Y bueno La verdad que estoy muy contenta Con la decisión Hemos finalizado el año Juanan Abran Ángel Carlota Los que estamos aquí Ciel Alberto Nos queda todo un año Por delante Prepárate ya Para la San Silvestre Si si ya Me voy volando Un poquito de pasta Para tener No no ¿A qué nos vas a decir? A ver ¿En qué puesto Tienes previsión De qué edad O cómo es esto? Tu condición Si la cabo gano Si la cabo gano O sea ¿El éxito va a ser Que la termines? No 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 Ya estamos más por encima Terminarla Espero terminarla Ah no lo sé Yo no sé jugar al pádel Pero a lo mejor Todo lo sé De la mitad para abajo De la mitad para abajo Que haga una apuesta Bueno yo creo que Tiene que batir su marca En los 10 kilómetros Porque Juanan Es un campeón Y para el 10 kilómetros Es un paseíto Pues Lo dicho Yo quiero dar las gracias A todo el mundo Iñaki Nuestro técnico de control y sonido Miembros de nuestro equipo Con Carlota Iglesias Está Ángel Está Abraham Melero Está Juan Antonio Pérez Alberto Rodríguez Piñón Y Ciar Montes Que nos vamos Que tengan un feliz fin de año Que vamos a meter mucha caña Lo prometemos Por lo menos lo vamos a intentar Vamos a dar mucha guerra Con muchos amigos De cara a la próxima temporada Feliz fin de año Feliz fin de año And you all get the power You all get the best And everyone gives everything And every song Everybody sings And it's life Life is life Life is life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!